Ya hemos comprado este iPhone 14 Plus contra el Galaxy equivalente Y si hay una tercera marca en Discordia que creo que se puede medir perfectamente Es obviamente Xiaomi, la tercera marca más vendida del mundo Y en este caso el nuevo Xiaomi 12T Pro apunta clarísimamente a este dispositivo Porque como ya comenté, no es un dispositivo Ultra, no es un dispositivo Pro Max Es un dispositivo perfecto para medirse con la línea Plus De esta manera quiero invocar al meme de mi Xiaomi Hace lo mismo que tu iPhone, pero por la mitad de precio Pues bien, no es tan exagerado, pero es un poco la idea Ya que este Xiaomi cuesta en torno a los 850 euros si hablamos de la versión de 256 gigas Mientras que si hablamos de la versión de 128 se baja a los 799 Un precio de escándalo si comparamos ahora todas las cosas que incluye este dispositivo Y es que en el caso del iPhone, ya lo sabemos, 1159 euros para la versión de 128 gigas Y si comparásemos la versión de 256 hablaríamos de 400 y pico euros más Una auténtica locura, es que por esos 400 y pico euros te compras el patín de Xiaomi La cafetera de Xiaomi Es una auténtica pasada Porque es un poco la gracia de este vídeo y vais a ver una cosa que se va a repetir constantemente Calidad contra cantidad Es que son las dos filosofías encontradas Estados Unidos contra China Amazon contra AliExpress Xiaomi contra Apple Y es por ello que para entender esto lo mejor es hablar de pantalla Ya que en ambos casos encontramos una pantalla de unas 6,7 pulgadas En el caso del Xiaomi pantalla AMOLED En el caso del iPhone XDR OLED Retina Y las diferencias son mínimas porque tenemos una resolución muy muy similar Con casi casi lo mismo Si acaso la gran diferencia en el tema de la pantalla va a ser el diseño Cámara dentro de la pantalla en el caso del Xiaomi Y el notch ya tradicional en el caso del iPhone Que en este caso le quita un poquito de píxeles, un poquito de ratio Y es tal vez la gran diferencia a la hora de medir una con otra Pero por ejemplo si habláramos de brillo y ponemos el luminómetro como siempre en el RGB Vamos a encontrarnos que el iPhone tiene un brillo superior Pero en el caso del Xiaomi contraataca ¿Cómo? Pues con cantidad 120 Hz de cantidad en tasa de refresco Que en este caso nos aportan una fluidez muchísimo mayor a la hora de utilizar el dispositivo Además una cosa que siempre me gusta comentar es la calibración de la pantalla Apple nos permite muy poquitas cosas Básicamente activar True Tone o brillo automático Mientras que en el caso del Xiaomi podemos calibrar el tono de la pantalla Y muchísimas cosas como incluso la tasa de refresco de la que hablaba antes Por lo que en tema de pantalla yo particularmente preferiría un Xiaomi Ya no solamente que nos aporte calidad o cantidad Es que a mí particularmente me gusta más esta pantalla A pesar de que sufriré un poquito con el brillo a la luz del día Que tampoco es que se vaya a ver mal De igual forma algo súper personal va a ser el tema de la batería Es decir, en el caso del iPhone 14 Plus Encontramos 4.323 mAh frente a los 5.000 del Xiaomi Esto traducido a la optimización Apple Quiere decir que es una auténtica locura Estoy como loco por empezar ya el test de carga y descarga Y medir estos dos dispositivos Porque Apple sigue diciendo que este es su móvil con más batería Y el último test de batería Apple arrasó con el 14 Pro Max Pero es que Xiaomi decía el otro día exactamente lo mismo Que es su dispositivo con mayor autonomía Y encima acompañan otros factores de los que hablaremos ahora Y otra cosa muy interesante Ya que estamos hablando de autonomía Es la carga rápida Claro, es que mientras que Apple no compite Se queda en una carga muy comedida de unos 25W Que no se debería ni considerar rápida en la gama Premium En el caso del Xiaomi nos subimos al top del mundo O sea, 120W Cargador dentro de la caja Ojo que en el caso del iPhone tendríamos que comprarnos el cargador aparte Y en este caso Xiaomi lo incluye Y además tenemos, como digo, una carga en menos de 20 minutos Claro que aquí ya entraron un montón de factores Porque lo mismo tú prefieres no tener que cargar el móvil por la noche Y por las mañanas en cuanto te tomas un café Ya lo tienes cargado al 100% Y si tienes un uso súper exigente y no te da para todo el día Que en este caso creo que es difícil Pues en 5 o 10 minutos lo tienes ya para el día siguiente incluso Es una auténtica pasada Y es lo que decía antes, calidad contra cantidad Mientras que en el caso del iPhone parece que se esfuerzan mucho En dar algo muy depurado y muy terminado En el caso de Xiaomi te dan especificaciones a lo bestia Y tienes números que son de escándalo Pero si nos salimos de esos números tan bestiales Vamos a encontrar algunas cosas donde Pues obviamente el iPhone sí que da un pasito hacia adelante Es decir, en conectividad los dos tienen toda la del mundo Pero es un poquito mejor la conectividad Bluetooth del iPhone Respecto a la del Galaxy Un poquito, eh, tampoco es una locura De igual forma tendremos el crash detection Incluso para mí la diferencia más clara en el tema de la resistencia Sería la protección IP68 Que nos garantiza pues una buena resistencia Al agua y a la lluvia Mientras que en el caso del Xiaomi Tendríamos protección IP53 Claro, ya es un poco la gracia de este vídeo Que cuando sales de los números apabullantes del Xiaomi Encuentras algunas cosas Que se nota que obviamente han recortado Claro que también por mucho menosprecio Así que vamos a meternos de lleno en un jardín enorme Como es Miui contra iOS Lo que es la versión de Android de Xiaomi Que en este caso tiene una cosa maravillosa Que por fin se está creando tendencia En los dispositivos Xiaomi Y es que se sube a 3 años de actualizaciones Y 4 de parches de seguridad Mientras que en este caso pues Apple Si que va muy por delante A día de hoy se están actualizando móviles de hace 5 años Para que también tengamos en cuenta Que una de las cosas que nos cobra La firma de la manzana mordida Muchas veces es la vida que podría tener Ese dispositivo de aquí a ciertos años Claro que también Si no lo pierdes Si no se rompe Si no te lo roban O sea que hay muchas opciones Dentro de toda esta casuística En cualquier caso Vuelvo a lo que decía antes Apple es calidad La optimización que tienen La forma de integrar su ecosistema Es una auténtica maravilla Si tiene varios productos de esta firma Como funcionan Como se entrelazan Pero a la vez Xiaomi tiene uno de los sistemas operativos Más divertidos del mundo Con una cantidad de opciones Con una cantidad de trucos Y ajustes ocultos Que no paro de descubrir día a día Que es una maravilla Para la gente que nos gusta Trastear con el dispositivo De verdad que son las dos partes De la tecnología totalmente diferentes Te puede gustar mucho la tecnología Pero valorar que esté muy bien rematada O te puede gustar mucho la tecnología Y valorar que no se acaben nunca Las opciones que te aportan Es que son tan geniales Y a la vez tan diferentes Que me encanta poner uno encima del otro Para poder hablar de estas cosas Y el desbloqueo biométrico que encontramos Va a ser otro ejemplo Face ID En el caso del Apple Que es verdad que tienes el notch Dentro de la pantalla Que para mi es feo Pero por lo menos nos aporta Un sistema de desbloqueo Muy seguro y cómodo Mientras que en el caso del Xiaomi Tenemos el desbloqueo Por voy a tirar dentro de la pantalla Pero con la tecnología óptica No con la tecnología digamos ultrasonica Son este tipo de cositas Donde vemos que no es un modelo ultra Que tiene números geniales En muchas cosas Pero que en otras simplemente Te da la funcionalidad Que luego también cada uno Valore que le gusta más o menos Porque yo quiero hablar ahora De algo que no tiene dudas Como que el procesador del Xiaomi Es mejor Ya está Aquí sí que han optado Por el Qualcomm Snapdragon 8 Plus De primera generación El mejor procesador del mundo Lo quiero dejar claro Porque es que hace poco Lo comparaba contra el A16 Bionic Y me pareció prácticamente mejor en todo Aquí sí que Creo que Qualcomm Ha hecho un trabajo excepcional Y encima en este iPhone Optamos por el procesador del año pasado Que es el A15 Bionic Seguramente el mejor argumento Para alguien que le guste La firma de la manzana mordida Es que están muy sobredimensionados Y que en ambos casos Te sobra por todas partes Y eso es una realidad Obviamente no vas a necesitar Tanta potencia Pero es verdad Que si hablamos de Cual tiene un procesador mejor Es el Xiaomi De igual forma Que si hablamos de Que cámara es mejor En términos generales Es el iPhone Y esto hay que cogerlo Con muchas pinzas Porque si hablamos de cámara Claro Una cosa es Hacer una fotografía normal Que en este caso Pues por tema de tratación de luz Voy a dejar fotos y muestras Y vídeos y todo Para que vayáis Viendolo vosotros mismos Claro Si hablamos de Como está la comparativa Pues seguramente En la mayoría de las ocasiones El iPhone haga una fotografía mejor Claro Si hablamos del zoom Si hablamos de Oye ¿Podría llegar a hacer una fotografía A medio kilómetro Con estos dispositivos? Pues con el Xiaomi Si Porque tiene una cámara De 200 megapíxeles El segundo móvil en el mundo Es lanzar una cámara De 200 megapíxeles Que es un modo Que tienes que activar Que tienes que hacerlo a propósito Y que la fotografía Ocupa un montón después En la galería Claro Pero lo puedes hacer Con el iPhone No puedes De igual forma Que cuando hablamos de las cámaras Es que este Xiaomi Tiene tres Y es que este iPhone Tiene dos Eso ya te está dando opciones Que con el otro No vas a tener Porque por mucho que quieras Optimizar tu equipo Hay cosas que no tienes Y esa es la gran diferencia Que Xiaomi No se preocupa tanto En que todo vaya perfecto En que todo sea genial Sino en que tengas esas cosas Y es por la misma razón Por la que Xiaomi Lanza 400 móviles al año No sé la cifra Me la invento Pero es como Un montón de móviles Cada dos semanas Parece que hay un Xiaomi nuevo Si no es de 200 euros De 250 De 300 De 400 Y sin embargo En el caso del Apple Pues lanzan 4 al año Y ya son muchos Comparado con lo que lanzaban antes Que era 1 o 2 Así que Esa es la gracia Y no me quiero arrepentir más Es simplemente que son filosofías Muy diferentes Y que Si quieres tener cosas Pues con uno Las tienes Y si quieres menos cosas Menos opciones Pero que estén Pues eso Muy muy depuradas Pues es el otro Y ya sabéis La filosofía de este canal No es que haya mejores O peores móviles Hay necesidades Usuarios y gustos Y a partir de ahí Que cada uno decida Que es lo que más le convence Porque a mí me gusta todo Y me gusta plantearlo Con las cosas buenas y malas Que tiene cada cosa Y cada opción Y lo más importante Es que ahora cada uno Saque sus propias conclusiones Y que dejéis un buen like A este vídeo Que le deis aquí A suscribiros Para así poder verme En muchos más En un futuro Ojalá que sea así Que nos veamos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!